Estoy loca Estoy loca Estoy loca Estoy loca Esto es la boca Perréame 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 la boca Loca, loca, loca Estoy loca Perréame la boca 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 Man my girl so crazy It would be killing me Man She had me in the mall buying her everything Everything Quiere que la lleve a Cecil Lopez a Colombia Quiere que le compre carteras y muchas ropa Y ni siquiera quiere darme un beso en la boca Teotas.teotas.teotas.teotas demasiado loca Teotas.teotas.teotas.teotas.teotas demasiado loca Teotas.teotas.teotas demasiado loca Loca. Loca. Demasiado loca Ella lo que quiere que la traten bien Ella te pide carro y no le guste el tren Pero no suelta nadie, se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca She so loca, but she so damn sexy She so loca, but she so damn sexy Ella pide mall, prenda, ella lo que quiere es que la lleve a la tienda Ella pide mall, prenda, ella lo que busque es un macho que la defienda Mami tú estás loca y por eso yo te entiendo Llego a la disco y los manes me quedan viendo Dile que esto es a mí y que yo no lo vendo Demasiada plata yo pagué por ese cuerpo Porque ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no suelta nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Trata 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 demasiado loca Trata 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 demasiado loca Trata 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 She's so loco but she's so damn sexy Sexy Tiene tremendo cuerpo y su cara muy bonita Pero se comporta como si fuera una señorita Dice que de su casa ella nunca sale solita Y en la calle la conoce como la más maldita Llegamos a la disco y se toman todas las botellas Tukun, Tukun, sí, todas las botellas Le digo que bailemos y piden otra botella Tukun, Tukun, la otra botella Es que ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no suelta nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Here we go She's so loca but she's so damn sexy She's so loca but she's so damn sexy She's so loca but she's so damn sexy She's so loca but she's so damn Yo me lo digo pero yo quiero la llave de tus cuartos. Te voy a jalar la griña pa' que me grites alto. Preparate que te voy a dar. Black Eyed. Me dijeron que tú eres una loca que te gustan los líquidos en la boca. Me dijeron que tú eres pastillera Y también que le metes al coperi Party, también a la Mari Tú tienes un party, yo y ti a Dari Toma datum, que yo soy el Dari Que el chofer no se dé cuenta, estamos atrás de la Caddy Quítate la ropa Que quiero ver lo que tú tienes Te gusta la pasta Ven que yo te voy a dar Quítate la ropa Que quiero ver lo que tú tienes Te gusta la pasta Ven que yo te voy a dar Esta vaina es corporal Vamos a enfocarnos a derral Embarrame con tu lápiz labial Me voy pa'l sur de tu área umbilical Tú sabes que yo tengo cuartos Pero yo quiero la llave de tu cuarto Te voy a jalar la creña pa' que me grites alto Preparate que te voy a dar Bloquete Preparate que te voy a dar Bloquete 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 Bacu Buena 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 Que loca Esto comenzó Esto es una vaina que me huele a poco low Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Tengo maicenas, cuidado está caliente y te quema Serimo y un file, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que póntame, póntame, póntame enro'n Póntame, póntame, póntame enzkona Póntame, póntame, póntame enzkona Móvete ese cuerpo, Alegría Macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, Macarena Sonando como mega Estamos ratatá, estamos aquí en Abuso Omega Dándole pata y como ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suenan inteligentes No te me paga, adelante la gente Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, 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 conto Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, Macarena Y digo, muéve de ese cuerpo, alegría, Macarena Nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Jim Jim on the house, no more time Y digo, pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Digo, muéve de ese cuerpo, alegría, Macarena Ey, y dice Uh, me pasé Ay, me pasé, me pasé, me pasé Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé, me pasé Ustedes creían que esto era incómodo Y dale, tengo el luz No se arrodillan de nadie Su cuerpo es veneno Te deja sin aire Te deja sin aire Mueve la nalga No clases Izquierda a derecha Sabe lo que hace Maldito flow Extraordinario Maldito flow Extraordinario Maldito flow Flow, 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 flow Diosa de barrio Diosa de barrio Diosa de barrio Diosa de barrio No se arrodillan de nadie Su cuerpo es veneno Te deja sin aire Te deja sin aire Mueve la nalga Un clase Izquierda a derecha Sabe lo que hace Maldito flow Extraordinario Maldito flow Extraordinario Maldito flow 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 Diosa de barrio Diosa de barrio Diosa de barrio Diosa de barrio Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Scuridu 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 Bristol Guernap Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Scooby-Doo 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 Vamos a hacerlo otra vez, como sea y donde quiera Se hace la noche entera, mi gente suban su bandera When I come Yo sé que yo quiere en dembow Dale que tu sabe y te lo pide el cuerpo La diva la moronita con su flow Arriba el meneo que siga que esta wangoo Acepta la condena que te da la fuerza buena Solo velas y sin pena desayunata la cena que digan lo que yo digan los procentas en las pernas de la delatural que tava contando que le dimos duro en llena Vamos hasta el otra vez como sea y donde quiera Se hace la noche entera Que mi gente suban su bandera VVACOM Móvete muévete 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 humility muévete 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 QUE WA VVACOM Móvete muévete 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 No, 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 no. Now I need all them rhythm boys, all the rhythm girls. Tú el que quieras moverla. I heard them, they need a body so eternal. Nosotros solitos que vamos a hacerla. Se puso bellaca. La noche le doy control. Aguántala, aguanta. Perdimos todo el control. A las tres de la mañana. Seguimos este vacilón. Esta botella tan seca. Ve, dile que te hagan que yo te muerto el cajón. Muévete, 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 muévete. De Santo Domingo llegamos a Colombia. No necesito montar monuelo, no, oh, oh, oh. Pequeña es pa Chile, luego Patagonia. Muévete. Esto lo hacemos por el mundo entero. Oh-oh-oh-oh vamos a hacerlo otra vez como sea y donde quiera Se hace la noche entera mi gente suban sus banderas Muévete, muévete, máuévete, móvete Muévete, muévete, inmóvete, móvete Y ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, tú no sabes cómo tengo la Mami, tú no sabes cómo tengo la Mami, tú no sabes cómo tengo la Ay, papi, ¿y usted? ¿Tan atrevido? Mi novio no se está mirando Ay, papi, pero no se acerque tanto Mami, tú no sabes cómo tengo la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 africa 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 ¡Suscríbete! 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 Me voy por la calle y llego a la casa cuando yo quiera Hoy me dieron Hoy se va a salir contigo o sin ti Hoy se va a beber tu te o no te Hoy se va a salir contigo o sin ti Voy a amanecer tu te o no te Hoy se va a salir contigo o sin ti Hoy se va a beber tu te o no te Hoy se va a salir contigo o sin ti Voy a amanecer tu te o no te Let's go Let's go El Morca, el Chiquitón, el Morca, el Chiquitón Música Así que prend, 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 prend Así que Préndelo 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 Así que Así que Préndelo Así que Así que Préndelo Así que Préndelo Así que Préndelo Así que Préndelo Préndelo y 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 El beso en la boca es cosa del pasado Yo tengo lo nuevo que ha llegado Lo hacen en España Lo hacen en Francia Acerquen sus bocas a poca distancia Yo tengo su que quitar el estrés Lo quieren todas las bebés Junten sus labios Hagamos un beso de tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lanzo el culo, tu te canso ahora En su limpieza, mueve la cabeza Papi chulo Papi chulo Canta culo duro Tomate, 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 dog Toma, 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 Baby, ¿qué quieres decirme? Dime, si quieres sentirme Y tómate, tómatelo Tómate, tómatelo Yo brindo por esas chicas, solteras Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómatelo Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, 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 tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate, tómatelo Tómate, 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 tómatelo Tómate, 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 tómalo Tómate, tómate, toma, toma, ay que rico Tómate, 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 tómalo Tómate, tómate Sabroso Gracias.